En Marta Silver Store damos inicio a la temporada más linda, Navidad y fin de año. Bienvenida a esta época de amor, paz y alegría. Te estaremos presentando las colecciones recién llegadas semana a semana de ropa, calzado y accesorios en nuestras tres sucursales. Para más información, llámanos 8856-5666 y 8200-6019. Nunca debes dejar de soñar hasta que lo bueno sea realidad. Marta Silva siempre pensando en ti, con elegancia tú vas a lucir. En Marta Silva, la Navidad es una realidad.